Va a salvar, atención. Yo lo voy a ir diciendo para que lo... Le hace así hermoso, ¿qué significa? O sea, ¿qué le pedís? Cortado. Cortado, un cafecito. ¿Un cafecito? Bueno, le hace el café. ¿Un cafecito o un chiquito? ¿Sí qué? Bueno, aquí lo puedo. Y le hace así hermoso de tu mesa. ¿Qué le decís? La cuenta. La cuenta. No, si le hace así toca la campana. Si le hace así... No, es la cuenta. Sí, la cuenta. Bueno, después, en un grupo de amigas. En un grupo de amigas. Si hace esta señal, una de las amigas, ¿qué hace? ¡No! Si haces así una de las amigas... ¿Vamos por el camino correcto o la latina así de grande? No, claro. ¿Y se hace así? No. Si hace así. No, eso es una asquerosidad. ¿Hace así? Es una... No sé. Eso me parece un asco que eso es... Es una vagina o no sé. La casita. O una casita. Claro. ¿Y se hace así? El locote, como dicen ustedes. Un culito, el locote. El tuyo porque el mío así. ¡No! ¡No, no, no! ¡Es muy bueno! ¡Ah, no! El plazo de construcción es de 18 meses, así que a nosotros nos gustaría que en algún momento del 2015 ya se esté construyendo la cancha nueva en la Avenida Plata. Ya habrá tiempo de buscar responsables políticos de lo que pasó. Hoy lo importante es escuchar lo que lo dice la gente. ¡Viva la ciudad! 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 Hay que anunciar, hay que tener más obras en Ciudad Deportiva. Vamos a anunciar en las próximas semanas una obra importante para Ciudad Deportiva como es la cancha de hockey, una cancha de hockey de agua, que es una inversión importante. Estamos muy contentos de poder entregar el club como lo hemos entregado. Hoy les voy a hablar sin filtro, sin tapujos y sin estar pensando si del otro lado alguien se va a ofender o no. Porque la situación de San Lorenzo es terminal. El club está virtualmente quebrado. Entonces si andamos con tibiezas, me parece que no va a alcanzar. Y que cuando hay un incendio hace falta un bombero. Yo sé que no todo el mundo se quiere jugar a la ropa de la misma manera. Pero yo ya tuve mil kilomos por defender al club, por contar las cosas, por hablar como otros no se animaban. Y tendré mil más si hace falta. Insisto que hoy San Lorenzo está virtualmente quebrado. Te voy a explicar por qué no pasa, por qué esto no se concreta y por qué la situación es tan preocupante. Pensé mucho antes de empezar a hablar así. Porque siempre, no, al contrario. Explicar las situaciones, defender al club. Si vos estuvieras enfermo, muy muy enfermo. Y quizás hay una sola forma de curarte. ¿Preferís que el médico te hable de manera cruda? ¿Que te explique cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la enfermedad? ¿Y qué se puede hacer? ¿O preferís que te digan, ah, tenés una fiebre, ya vas a salir adelante, va a estar todo bien. ¿Viste las frases hechas? Hoy San Lorenzo está inhibido. Desbordado de juicios. No puede pedir plata prestada porque nadie le va a prestar un mango. Porque ya pidió y no le pagó. A ninguna de las financieras a las cuales le solicitó dinero. Y en el medio de todo esto, los dirigentes salientes dicen que le debemos plata a ellos. Ya voy a llegar a ustedes. Al moralista Lamens, que tuitea como si fuera un ciudadano común. A Recedor, que lo viste decir, que deja un club ordenado. Habría que preguntarle qué significa club ordenado. Capaz que tiene un diccionario diferente. Al principio pusimos una morada de Tinelli para reírnos un poquito de él. Ha hecho tanto daño. Y para que este video no sea un velorio. Pero la realidad es que la situación es muy complicada. Voy a hablar. Tema arqueros. Hoy San Lorenzo no tiene arquero. O tendría que atajar el arquero de la reserva y debutar en primera. Tema doble cinco. Porque son dos las inhibiciones. O es una y media. Tema deuda. Y tema talleres. Tema talleres. Atento. Por favor, les pido que estén atentos. Como siempre, suscribite, amigo. Esta batalla va a ser cada vez más difícil. Cada vez harán más esfuerzos por silenciarnos, por taparnos. Porque las cosas que cuenta acá no salgan. Por desmerecer mi laburo, por instalar. Es un loquito que grita para que no vengan y no presten atención a la información que le damos. Porque acá vamos al límite. Cagamos al fleje. Pase lo que pase. Que llegue la carta de documento que tenga que llegar. Que llegue la priete que tenga que llegar. Que me bajen una cuenta. Que me oculten de YouTube. Ya hicieron de todo. Van a tener que seguir pensando. Bueno, voy a empezar por Rafa Pérez. Porque es algo cortito e indignante. Hace rato que venimos hablando de que San Lorenzo le debía plata a Rafa. Más o menos 100.000 dólares. Pero también le debemos plata a talleres. No solo no le pagaron el sueldo al jugador. Sino que tampoco le pagaron a talleres. Entonces, ese es otro gran inconveniente. Que demuestra que no le pagaron a nadie. Lamentablemente, cuando fue a TNT, a Reservor, nadie le preguntó. Che, pero ¿por qué no le pagaron a Rafa Pérez? ¿Por qué no le pagaron a talleres? ¿Por qué tienen más de 50 juicios en contra? ¿Por qué pidieron un crédito de una financiera de Rosario? No, algo, un homenaje. A Reservor no se anima a hacer una entrevista con media pregunta incómoda. Y lo deberías hacer, Pomelito. Porque fuiste presidente de San Lorenzo. Tenés que responder por tus actos. Y ahí es donde están aterrados. Pero bueno, no le pagamos a talleres. No pintó, se ve. Tema arqueros. San Lorenzo no tiene arquero. Porque pierde a tres. O uno, no dos. Tres arqueros. Batalla, va a atajar en el Granada. Es su decisión. A mí me dicen que no había gran diferencia entre lo que ofrecía un club y el otro. Pero que es una decisión de vida. De ir a un lugar más tranquilo. O de tratar de mostrarse en Europa. Y hay que respetarla. El tipo cuando atajó, dejó todo. Y ya está. ¿Qué le íbamos a hacer? Ya cuando hizo un posteo en Instagram hace un tiempo. ¿Era obvio que era una despedida? A mí me parece que sí. Pero bueno, ya está. Lo ideal hubiera sido comprar Altamirano. Que tuvimos tiempo hasta la semana pasada. Era un millón trescientos mil dólares más o menos. Y listo, tenés el tema arquero resuelto. Ahora Banfield está difícil. Y encima entraron ofertas o sondeos de afuera. Si vieron una oferta de afuera, no podés competir. Y tenés que pensar que estudiantes y Racing buscan arquero. Y los dos están mejor económicamente que San Lorenzo. Los dos están más posicionados para ofrecer buena plata. Y bueno, ataja al tercer arquero. El tercer arquero es Zajita Calegniuk. López Calegniuk. Que hasta físicamente se parece al chino. Yo sé que no gusta mucho porque le ponés una presión. Para mí ese pibe es bueno. Vence el contrato. Yo le renovaría a López Calegniuk. Antes que hacer locuras. ¿Y sabes qué haría yo en este contexto? Si no consigo otro arquero, me van a volver a putear. Antes que hacer un experimento. Traelo a Debeki. Se comió goles. Sí, hace tres años se comió goles. Fue a Sarmiento. Atajó. Atajó en unión. O sea, hizo una experiencia. Se comió los goles y después empezó a atajar. Encima también ataja penales. Digo, antes de una improvisación. Si me perdí todo esto. Y encima gratis. Analizando el contexto. Entonces Calegniuk queda libre. ¿Quién sería el arquero hoy de San Lorenzo si tiene que jugar mañana? Mateo Clemente. El arquero de la reserva. Que todavía no tiene experiencia en primera. Que yo creo que en algún momento hay que darle una oportunidad al arquero del club. Ahora no podés mandar a salir a jugar a Libertadores y prenderlo fuego. Tendrán que llegar un poquito más despacito. Estás en Copa Argentina. Algún partido del torneo. Ya decir, che, vas a atajar seis partidos de Libertadores. Lo estás matando. Entonces el tema arquero es caótico. Yo Altamirano hace unos días lo veía cerca. Pero en realidad hasta me pude haber equivocado. Y lo que vi fue que estaban acelerando mucho. Que eso te da a entender que lo de batalla ya estaba. Ahora aceleraron tarde, me parece. Y yo lo veo más afuera que adentro. Y aparte están dudando mucho dónde ponen la plata. Porque tenés que comprar un arquero, un 5 o 2. Un delantero, un central o 2. Y además van a tener que gastar 3 o 4 millones de dólares en tapar deudas. Entonces si van a poner 10 palos de entrada. Ojalá. Pero es mucha plata y nadie te la regala. Gordillo inhibió a San Lorenzo. Ahora el problema es la cifra. Y está por caer otra inhibición por Torito Rodríguez. Porque no cumplieron con lo que acordaron en la inhibición anterior. Los de Torito son más o menos medio millón de dólares. Más o menos. Es una barbaridad, ¿no? Lo de Gordillo son un millón y medio de dólares. Un millón y medio de dólares. Y vos a Rezaigor salís a decir que entregaron un club ordenado. Vos, Lamen, decís que volviste para ayudarnos. Vos, Tinelli, decís que no entendés y que la gente es una ingrata. Y el resto se ofenden cuando son llamados como vaciadores. ¿Cómo carajo querés que le diga un tipo que le debe un millón y medio de dólares a Gordillo? Es lo mínimo que te puedo decir vaciador. No digo más cosas porque me mandás una carta de documento y me bajan el video. Porque es para decir cosas en idiomas que no se inventaron. Entonces tenés que entrar con la plata para los aguinaldos. Con la plata para Gordillo. Con la plata para el Torito. Con la plata para Colochini. Que tiene un acuerdo millonario. Y así seguimos. Piaty, Bergini, Menosi. Vamos a ir esta mañana. ¿Por qué yo empiezo diciendo que San Lorenzo está virtualmente quebrado? Porque si Moretti y la nueva comisión entran y dicen No vamos a poner un peso. El club no puede funcionar. Tiene que empezar a rematar jugadores. Y es tristísimo. Me lo puse a pensar. Hubiera ganado quien hubiera ganado. Iba a tener que poner plata. Es normal eso. Normalizamos esa situación. No importa quien hubiera ganado. Hubiera tenido que poner plata. Si no, chau. Tenés que rematar a todos los jugadores. Jugar con la reserva. Y ver si con eso te alcanza. Si no te alcanza, chau. Está la ley Racing. Y prende una vela. Dejaron al club quebrado. Y les da la cara para por poco pedirnos que les agradezcamos. No tenemos arquero. No tenemos un 5 de primera. Es más. Mañana seguramente. Tendremos un Moose Utsider. El último del año. Donde les voy a responder un montón de cosas. Y el martes. En el primer video del año. Les voy a explicar bien el plantel que le está quedando a San Lorenzo. Es desalentador. Lo sé. Sé que no es el mejor video para terminar el año. Pero es la realidad. Y también quiero creer que el año termine mal. Pero que lo que venga sea mejor. Como sea. No sé. A las piñas. A las patadas. Confiando en Insúa. Y confiando que van a ser la auditoría que tienen que hacer. Porque dicen que les debemos plata a los dirigentes. Les debemos plata a la financiera. Les debemos plata a los jugadores. Les debemos plata a los clubes. No le pagaron a nadie. Y encima les debemos a ellos. El estatuto dice que tiene una responsabilidad ilimitada. Y solidaria a los dirigentes. Es decir. Que si abusaron de su posición. O se mandaron alguna. La tienen que poner ellos. Que la ponga Rezaigor. Que la ponga Tinelli. Que la ponga Lámez. Que la pongan ellos. Viejo. Que se fundan ellos. Que tengan que achicarse ellos. Porque todos viven en casas grandes. Todos se dan vacaciones lujosas. Son todos millonarios. Todos tienen vidas recontra opulentas. Mientras San Lorenzo no puede llegar a fin de mes. ¿Te parece justo eso? A mí no. Hasta la próxima.